hola qué tal amigos bienvenidos a este vídeo de miércoles de cripto monedas son miércoles 30 de octubre sería muy feo eso verdad bueno este pues no es lo que pensaban este vídeo en miércoles 30 de octubre 5 35 la mañana espero que estén todos bastante bastante bien este el día de hoy lo que quiero que veamos es vamos a ver a platicar un poquito así rápidamente sobre bitcoin y la dominancia este vamos a ver esta formación que tenía aquí dibujada en velas de una hora para ver si es correcta quiero pasar por petición este y de un comentario por cardano y por ppt para ver cómo se ven estén velas diarias ven aquí a bitcoins ahorita vamos a ver las estas de hora para ver esta formación que pareciera que está rompiendo hacia abajo este y después nos cambiamos a ver las diarias entonces veríamos cardano veríamos ppt contra el dólar y este y yo creo que tal vez litecoin y después de eso tal vez así rápidamente pasamos acá por dash neo ios xlm yota link bat tube bnb este sí muy rápido por la gráfica para ver cómo se ve con los indicadores este ver si podemos ver algo así rápido de que pensamos que pueda estar pasando entonces empezamos aquí con bitcoin donde este pues teníamos este triángulo que que les mostraba el día de ayer en velas de una hora son velas muy muy pequeñas y parece que está rompiendo hacia abajo pero este no hay volumen indicando una ruptura por lo que este lo más seguro no se acuerdan ayer que les decía que teníamos dos toques nada más y aquí dos toques entonces todavía no estaba confirmado el triángulo aquí hubo una bajada ayer pero este tuvo un poco más de volumen aunque no hubo mucho seguimiento y después al ver esta ruptura este pero sin volumen me llama la atención y creo que esto ya pasaron varias horas y sin volumen entonces creo que esta formación realmente no no tiene mucho valor o mucho sentido y este tal vez estoy aquí percibiendo algo más algo más similar a tal vez una bandera bajista una bandera alcista este que vemos que aquí podríamos pensar que bitcoin está más o menos en algo así miren y tiene ya un poco más de toques hasta aquí podemos pensar que así un toque si lo acomodamos bien un toque dos toques tres toques cuatro toques y por la parte de abajo aquí podemos pensar un toque dos toques tres toques cuatro toques este tal vez este tiene un poquito más de sentido actualmente el precio de bitcoin está en nueve mil ochenta este de nueve mil cuatrocientos que andamos ayer nueve mil cuatrocientos sesenta incluso hasta nueve mil quinientos y este pues actualmente estamos en nueve mil ochenta entonces si sigue este esta bandera que por lo general rompen hacia arriba este bandera se pensaría que alcista o bien un canal bajista pues vamos a ver si sigue el precio por aquí este otra vez el volumen es lo que nos debería indicar mucho si está si está correcta o no está correcta una formación este que pones en la gráfica si hay una ruptura y no hay mucho volumen quiere decir que esa formación no estaba bien y pues de eso se trata el análisis técnico también no esté es tratar de irnos adelantando un poquito a lo que está haciendo la gráfica pero pues a veces no todo lo que dibujas se va a cumplir no o no todo lo que dibujas va a tener este valor en las gráficas entonces hay que estar reanalizando y reajustando entonces pues así es como se ve actualmente si siguiera este camino hacia abajo pensaríamos por ejemplo que tal vez se puede ir aquí sería bueno tal vez que se vaya de una vez a los ocho mil novecientos para que cierre ese gap que este había dejado en los futuros de bitcoin perdón y esto pues aquí si rompiera esto para arriba en algún momento y fuera a representar toda esta subida pues podríamos pensar que podría llegar el precio de bitcoin por allá de los once quinientos a mi me gustaría que antes de que subiera si es que va a subir se viniera aquí hasta los ocho novecientos ocho ochocientos y cacho para que cierre este gap en los futuros de bitcoin si lo vemos aquí en velas diarias este vemos que está todavía aquí fíjate aquí como se ve la bandera que dibujamos se ve aquí pues la bandera bastante saludable periodo de consolidación bastante saludable que otra vez yo creo que podría bajar sin problema hasta los ocho mil ochocientos ocho mil setecientos incluso antes de romper y si rompe este otra vez como se mide pues se mide aquí hasta donde empezó la bandera más o menos si por ejemplo si esto rompiera como por ahí así pues estaríamos pensando de un once mil quinientos si es que va a seguir el momento alcista si esto sigue bajando y se mete otra vez al falling wedge esto lo más seguro es que nos vamos a ir a precios de los seis mil cuatrocientos entonces pues hay que seguir observando que es lo que hace bitcoin hasta ahorita creo yo que se sigue viendo este con una muy buena probabilidad alcista aunque acá pues por ejemplo el estocástico este nos dice que vendrá el momento hacia abajo y el RSI también está un poco alto no pero pues todo el cero pareciera que pudiera estar apuntando a que se quiere ir hacia arriba vemos que está luchando aquí este con esta media móvil de 100 días que es la azul y este la roja que sabemos que es la media móvil de 200 días este se fijan está siendo aquí como un tipo de sandwich este entre esas dos medias móviles y este si vemos aquí quiero quitar todas las rayas vemos que la de 50 la verde empieza a tener algo de curvatura este tenía aquí está bajada 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 y pareciera como que empieza a querer hacer algo de curvatura que tal vez podría ayudar este si el precio de bitcoin se va a los 11 por ejemplo podría ayudar a que esa curvatura sea más rápida y pase otra vez la línea verde la roja de 50 pase nuevamente la de 200 y haga una nueva cruce de oro confirmando y reconfirmando que estamos que si estamos en mercado alcista ahorita que está mucho en duda que si estamos o no estamos en mercado alcista entonces pues así es como se ve bitcoin en este momento si nos vamos a ver la dominancia de bitcoin vemos que ha estado bajando ayer o ayer o ayer no me acuerdo hicimos el video decíamos que probablemente se podía venir a tocar esta raya blanca en el 71-78% sabemos y recordamos que el porcentaje que se ve aquí en TradingView no concuerda al 100% con el que se ve en CoinMarketCap está como un 2% de diferencia por alguna razón pero veíamos que aquí está haciendo altos más bajos 1, 2, 3 altos más bajos pareciera que aquí hizo un alto más bajo y también bajos más bajos está haciendo aquí 1, 2 y 3 entonces que podríamos esperar con este rechazo que le hizo la nube Ishimoku vemos como tocó la nube y empieza a bajar el precio esta otra vez yo decía que tal vez podía llegar incluso a tocar aquí el 71% si lo rompía pues no se iba a hablar de un cambio de tendencia en lo que es la dominancia de bitcoin pero pues no llegó aquí ni para hacer un doble techo ni nada entonces hace un cuarto alto más bajo y eso nos dice que tal vez el próximo movimiento va a seguir hacia abajo dándole fuerza un poco de más de fuerza a las altcoins contra el precio de bitcoin aquí si vemos también la gráfica este pues vemos que el RSI va caminando hacia abajo o sea está está caminando similar a lo que estamos viendo aquí en la gráfica y el estocástico también está muy por arriba lo cual nos podría indicar que si este puede venir momento de bajada para la dominancia de bitcoin indicando nuevamente que las altcoins pueden empezar a agarrar más valor contra el precio de bitcoin o sea que las altcoins suban un poco y bitcoin a lo mejor se mantenga o que suba bitcoin también pero que la subida de las altcoins sea más fuerte que la de bitcoin eso es lo que nos estaría hablando aquí la dominancia de bitcoin cardano como se ve cardano este aquí si vemos cardano déjame le hago un poco más chico este aquí tenemos dibujado en cardano este falling wedge también seguimos en velas diarias este vemos que el volumen pues más o menos aquí cuando rompe el falling wedge que pareciera que rompió hacia arriba este si vemos si hubo un volumen pues alto este comparado con el volumen que estábamos teniendo hubo un buen volumen aquí pues también vimos un volumen fuerte con esta gran bajada que tuvo desde un extremo hasta el otro extremo del falling wedge este y aquí al romper este pareciera que hubo volumen y vemos algo que está haciendo aquí cardano después de que subió se está topando con la nube ishimoku este y esto va a ser bien importante también igual que con bitcoin que se mantenga este el precio si vemos aquí se sale cierra una vela por afuera del aquí del falling wedge y después la siguiente vela que es la de este día pues está aquí intentando agarrar soporte en la línea del falling wedge si hace eso este creo que puede agarrar fuerza para romper la nube ishimoku e irse y empezar su camino hacia arriba si no hace eso este y se vuelve a meter igual al falling wedge pues también tendremos problemas si empieza su camino hacia arriba este otro es esta línea va a ser bien importante que se meta o no al falling wedge o sea en el precio que está más o menos actualmente déjame quito ahorita está en .04132 si de repente lo vemos en .040 este creo yo que a menos de que haga un wick y después suba pero si llegara a cerrar por ejemplo a la vela de hoy en .040 adentro del falling wedge creo yo que tendrá problemas cardano y seguirá con momento hacia abajo pero si de aquí rebotado y cierra la vela es incluso aquí en .04137 o más arriba de eso creo yo que este podría empezar un buen camino hacia arriba que este debería de tener un precio objetivo por allá del .081 este que tomaría tiempo este no sería así de la noche a la mañana una vela pum ya está hasta arriba pero pues empezaría aquí a hacer su movimiento hacia arriba rompiendo este falling wedge entonces momento de mucha decisión cardano en este momento este veremos si le hacemos algún seguimiento esta semana y PPT este aquí tengo ya un chorro de falling wedge y dibujos y todo aquí lo que les quiero mostrar aquí de PPT es más que todos los dibujos que tengo este tengo estas líneas este importantes esta línea que fue este por acá de los .32 verde que vemos que le dio soporte y la próxima línea fuerte de resistencia va a estar por acá en el .98 este o .99 casi casi en el dólar y de ahí a 1.5 y de ahí creo que es 3.7 las líneas que tengo dibujadas aquí en PPT este aquí sin sin ver las todas estas líneas y todo eso que está fuera de un falling wedge que tengo aquí dibujado ya está fuera este aquí parecía que también ya está fuera de otro falling wedge que tenía dibujado o de una línea de resistencia bastante fuerte que venía que son estas dos líneas amarillas este vemos que este que hizo un alto es un bajo perdón y después hizo un bajo más alto y después aquí hizo un alto más alto que este por ejemplo y hizo otro alto más alto entonces aquí pareciera que este tendría que empezar a hacer bajos más altos altos más bajos altos más bajos o sea esto sería algo muy saludable que empieza a hacer el PPT este vamos a ver si si lo hace así o sea por ejemplo si hiciera esta figura así como la tengo dibujada estamos hablando de por ejemplo en enero que esté en un dólar con 20 y de ahí pues que sigue su caminito no esto últimamente los los que están detrás de PPT de esta moneda que realmente es una plataforma en la cual pues puedes comprar o puedes más bien pagarle a empresas que tienen una factura con un tiempo de no sé por ejemplo un plazo de 30 días o de 60 días con alguna empresa entonces tú les haces una oferta si la factura era de vamos a decir mil libras esterlinas este tú le dices pues yo te pago 9.900 este y el remanente pues va a ser tu ganancia entonces tienen es eso pasando pasando y han estado muy activos últimamente haciendo más o menos algo de propaganda han estado haciendo algunas colaboraciones y asocesiones que creo yo que pues es también algo de lo que está ayudando a esta subida aquí me llama la atención este pues vemos en velas diarias está arriba de la nube y shimoku se ve aquí verde aquí se vuelve a ver verde que le debería empezar a dar algo de soporte si vemos no está muy muy gorda el verde todavía este ya que el movimiento pues pareciera como que quiere comenzar pero todavía no está 100% confirmado pero parece aquí que está queriendo cambiar la tendencia lo está notando la nube y shimoku y también vemos aquí que rompió todas estas resistencias o estas medias móviles más bien rompió la de esta la verde la de 50 después viene rompe la de 21 rompe la de 100 la azul este viene toca la de 200 este no la rompe en el primer intento este que vemos que normalmente necesitas dos tres intentos cuatro intentos para romper las medias móviles entonces aquí lo que me gustó es que viene baja y le está dando soporte la media móvil al menos hasta ahorita la media móvil de 100 este vemos que lo toco una vez lo toco dos veces pareciera aquí podríamos pensar que hace un doble fondo que tal vez se empieza a preparar para este otro movimiento otro intento de pasar la media móvil de 200 semanas que si rompe la media móvil de 200 semanas pues sería positivo este yo creo que si rompe la de 200 a lo mejor se iría a probar acá este cerca del dólar y después el movimiento natural si llegara al dólar sería que fuera a bajar a tocar la media móvil de 200 para agarrar soporte algo así como lo que hizo aquí y si lo soporta esto pues seguramente eso lo empezará a empujar a irse a probar después el 1.5 y así poco a poco este se tendría que ir subiendo a los diferentes canales no vemos aquí les decía el dólar 1.5 3.7 son los canales este si llegara al 3.7 y lo rompe 7.8 11 entonces así tendría que ir subiendo este poco a poco estos canales para hasta dónde va a llegar realmente nadie sabe este hasta dónde puede llegar esta moneda no sabemos que su alto más alto estuvo como en 120 dólares entonces si llegara a 120 dólares pues sería algo súper fenomenal este pero no lo sabemos entonces esto es como se ve ppt este si vemos así ya rápidamente litecoin por ejemplo este litecoin vemos que también parece que está rompiendo el falling wedge y esto pues aquí tal vez puede llegar a bajar a los 55 más o menos 55 pero el falling wedge si lo soporta y viene y rompe la nube ishimoku esto pues también podríamos pensar de un litecoin en las próximas semanas meses de 124 dólares y lo mismo que para las demás si es rechazado y se vuelve a meter al falling wedge pues vamos a tener los próximos meses meses de bajada lo que ya está diciendo aquí en el canal en los últimos dos tres meses no me acuerdo es que esté en octubre es donde podría empezar a ver un switch a una al coin season no que pasara en octubre y pum se disparara pero que pudiera empezar a verse algo de que las altcoins pueden empezar a despertar y es lo que estoy viendo en el xrp este que vemos que está arriba de la nube ishimoku que empieza a despertar y es lo que estoy viendo en el xrp este que vemos que está arriba de la nube es hacer bajos más altos altos más altos el ethereum que está luchando por salir de la nube ishimoku y que está rompiendo su falling wedge este el litecoin que está saliendo el falling wedge este intentando comenzar una subida el ADA que ya vimos también saliendo la del falling wedge el PPT este así en general pareciera que quiere empezar algún movimiento este la dominancia que se ve que trae probabilidad de que vaya para abajo etcétera 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 aquí el dash este todavía le queda una fuerte prueba con la nube ishimoku este este pareciera que todavía está teniendo un poquito más de problemas vemos que está todavía aquí batallando con la media móvil de 50 este días este entonces se ve todavía un poquito más complicado el neo este vemos que probó la nube ishimoku vemos que densa está la nube ishimoku muy muy gruesa este vino la probó y fue rechazado y actualmente pues vemos que aquí le dio ahora soporte aquí mismo dentro de la nube ishimoku este aunque tenemos también un movimiento sumamente fuerte de dash en los últimos días de un prácticamente 100% casi este entonces muy fuerte el movimiento de dash vamos a ver si también este de aquí podríamos pensar que ahí está haciendo alguna bandera bajista para seguir su camino muy similar al de bitcoin vamos a ver cómo cómo continúa ios vemos que sale la nube ishimoku y pareciera que quiere empezar a agarrar soporte en la nube ishimoku también para comenzar tal vez a subir todos estos que estamos viendo este otra vez tienen todavía no está completamente definido que van a hacer este porque tienen una ruptura y están probando actualmente soporte prácticamente todas las monedas si encuentran soporte van a tener un buen futuro en las próximas semanas y meses si se meten abajo del soporte o sea por ejemplo este se vuelve a meter aquí en la nube ishimoku y otras que hemos visto se vuelve a meter en el falling wedge vamos a tener más varios meses de bajada ok este xlm mismo caso está aquí si se fijan se mete la nube ishimoku lo rechaza actualmente pareciera que quiere agarrar soporte aquí con la misma nube ishimoku este pareciera que quiere empezar a hacer bajo bajo más alto y que si quiere empezar a hacer bajos más altos y altos más altos para empezar su camino hacia arriba y otra este rompe la nube ishimoku que estaba se fijan sumamente delgada la rompe se va a probar acá la media móvil de 200 días baja le da soporte le da soporte a las medias móviles otras que están aquí y este podría ser algo similar no aquí pareciera que estuvo hizo un cuatruple fondo tal vez para este agarrar fuerza y ver si viene ahora va a romper esta línea de resistencia bastante fuerte para irse hacia arriba el link se ve bastante bien este creo yo este vimos como rompe aquí la nube ishimoku ahorita todavía no está teniendo nada que ver con la nube ishimoku pero hizo bajo más alto bajo más alto bajo más alto y empieza a hacer altos más bajo se vuelve a meter en esta línea alcista que tenía sabemos como vino se cayó y después se vuelve a meter este entonces creo yo que trae buen momentum ahorita link y este bat también se ve que va para arriba este vemos que aquí se salió de el falling wedge cayó volvió a probar se volvió a caer y pareciera que está en un canal hacia hacia arriba también este aquí tal vez venga toque la nube ishimoku le soporte y siga su camino hacia arriba este pues donde lo podríamos esperar en los próximos meses este del próximo año este pues tal vez acá por los .48 centavos que pues bate esta es la moneda es la moneda que normalmente rifo aquí en el canal este tube esta todavía se ve que está batallando bastante no tengo aquí mucho dibujo este pero vemos que la nube ishimoku aquí se hizo muy delgada podría ser bueno para que rompa y empiece a intentar hacer un movimiento alcista la moneda binance bnb este también intentando hacer un movimiento hacia arriba todavía en el anubichimoku no se ve muy claro que creo que podría pasar que siga aquí en el anubichimoku y que tal vez aquí donde ya se hace más delgado allá por noviembre mediados finales de noviembre tal vez ahora si rompa la nube, y por último Tron, de todas las monedas que tengo aquí, este Tron pues vemos que hubo algunos anuncios y noticias que impulsaron este movimiento este hacía un video ayer poniendo del 90 y tantos por ciento que tuvo en un mes ahorita parece que quiere corregir pero está arriba de las nubes de la nube, llegó aquí muy similar a PPT a tocar la suma de móvil de 200, este y pues lo más seguro es que vaya a venir a probar la media móvil de 100 para ver si lo soporta y que siga su camino hacia arriba, entonces vemos prácticamente todas las monedas con un buen momentum y este por último, el total market cap sin bitcoin, o sea de la saltcoin, vemos que está muy parecido a varias de las que vimos, donde aquí podríamos pensar que tiene un doble fondo técnico aquí 1 y 2 vemos que le da soporte a esta línea verde que tengo dibujada, sube y este rompe nube shimoku está agarrando o tratando de agarrar soporte en la nube shimoku para hacer otro movimiento hacia arriba o al menos eso es lo que pienso aquí podríamos pensar que tuvo un bajo, un bajo más alto un alto, un alto más alto y va a ser importante ver el próximo movimiento que tenga que rompa este alto este más bajo que tenía si rompe ese arriba, o sea si llega a romper la media móvil de 200 indicaría que rompe ese y este pues tendría bastante momentum hacia arriba, tal vez a meterse otra vez a este triángulo intentar ir a romperlo y empezar a buscar cosas muy buenas, entonces pues eso es el video de hoy amigos espero que esto a lo mejor se hizo un poquito largo porque vimos bastantes monedas espero que les haya gustado que les haya servido de algo toda esta información y déjenme en los comentarios si quieren que vea alguna otra moneda o cual quieren que vea más seguido aparte obviamente de Bitcoin que estén muy bien les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video bye bye hasta luego chau